En esta noche quiero compartirte un video cuyo título no estoy seguro cómo ponerlo, pero quiero compartirte lo que es el coleccionismo moderno, el coleccionismo de élite, el coleccionismo de hoy en día, el coleccionismo posiblemente enfermo, donde sólo es posiblemente el consumismo por consumir, donde sólo se consiguen las piezas codiciadas, los famosos santos griales que me cargan la patada, no sé cómo decirlo, ese concepto, pero es algo enfermo de una u otra forma, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy consciente que tengo un problema de coleccionismo compulsivo, pero también no gasto más de lo que no tengo también, ¿no? Y ya ya tenemos estos cuates. Estos nos sirven esta noche como de muestra porque son figuras que nadie quiere. ¿Por qué nadie quiere? Pues puesto que yo las encontré en oferta, ajá, y son figuras buenas, de verdad son buenas, te voy a decir por qué. El critter fue un regalo, muchas gracias Salomón. Salomón es un buen brother que me regaló este critter, le voy a poner un lugar muy especial de mi colección. Es un detallazo, entonces lo pusimos aquí en el inicio y posiblemente lo pongamos en un video intro de este canal. Pero bueno, aquí tenemos que suena el teléfono. Alguna vez hice un video de los juguetes que nadie quiere y pues podría ser esta también la oportunidad de los juguetes que nadie quiere parte 2. Hay figuras de Hasbro o figuras de otras colecciones, hasta de los Funko que nadie quiere. Por ejemplo, esto lo encontré a precio más bajo de lo común, que es un Deadpool. Es un Deadpool navideño, ¿no? Pero pues es conmemorativo, ¿no? Con sus palitos, ya sea de sus caramelos o estas cosas navideñas. Me salió baratito. Y Deadpool creo que sí tengo uno, nada más. Este es el segundo que tengo. The Iron Man. Esta es una pieza muy buena. Normalmente los Iron Man, luego Hasbro los hace muy genéricos. Pero esta es una pieza muy buena que muchos, hasta ha salido de oferta porque creo que no gustó. Y no entiendo por qué. Mira, para empezar, si tú sigues mis videos, espero que vayas aprendiendo lo que te voy compartiendo. Seas novato o no seas novato, ¿no? Porque hay unos que ya se sienten aquí bien, bien chidos, bien sacale punta aquí, que yo ya me la sé. Pero en realidad, mira, te voy a enseñar algo. Creo que aquí acomodamos mejor para que tú lo puedas ver con más claridad esta visualización. Mira, ahí se ve mejor. Algo que yo no logro concebir es por qué luego se hacen menos ciertas figuras y son buenas. Eso me hace pensar que hay mucho elitismo dentro del coleccionismo. Por ejemplo, yo subo Funko Pops y muchos les arde el trasero. No sé por qué les arde el trasero. Bueno, pues a mí me gustan, o acaso yo te pido lana o te digo, a ver, en el Super Chat, regálame dinero, por favor. Y no es pedrada, no es pedrada para ningún canal, ¿eh? Simplemente no te estoy pidiendo lana. O sea, entonces no sé por qué les arde que de repente suba Funko Pops o diferentes coleccionables. Aquí, por ejemplo, te digo del Iron Man. Es una pieza buena primero porque, bueno, esta parte es translúcida. Tiene pintado lo que es... Ve, la pintura es muy buena. La parte de atrás le pintaron incluso hasta la articulación. Y no solo eso. Ve, nada más esto le podemos subir. La parte de los propulsores. Pues, cosa que, pues, un Iron Man tradicional, pues, no tiene, ¿no? Luego ya son hasta moldes genéricos. Aquí tiene esta parte. La pintura es muy buena, mira. Me gustó que es brillante y tiene toques metalizados. Dorado. Es decir, todo Marvel Legends tendría que tener este tipo de acabado. Y en este, pues, fue una conmemoración de los... Este, Marvel... De los... The first ten years, ¿no? Los primeros diez años de Marvel Legends. Y, pues, por eso es que lo han hecho de esta manera. De hecho, podemos ver el rostro. No está mal. A ver, vamos a enfocarlo mejor. Aquí, para que tú lo veas más bonito. Yo no entiendo por qué este tipo de... De figuras se puede rechazar. O estar en algunos... Algunas páginas de oferta. Esto yo lo conseguí en una página. Ya no voy a decir este nombre. Es porque, pues, no me dan lana. Para estar promocionándolos, ¿no? Pero... Pero, mira, aquí congelamos tantito la imagen para que tú observes que... Pues, Iron Man a mí me gusta mucho. Iron Man en bootleg. Tengo varias figuras de Iron Man. Y Capitán América, que a mí también me gusta. El Capitán América. Iron Man y Hulk. De los Avengers. Son los tres que más me gustan. Y por qué se rechaza este tipo de figuras, ¿no? Quiero un momento en que quedan ahí. Que nadie las quiere. Cuando el nivel de detalle acabado pintura. Pues sí, sí, sí es bueno. Y este creo que también va a estar dentro del top 5 de las figuras que quedan almacenadas a los instantes. Es el DJ Canto Bright. O Byte. No sé cómo es el nombre del personaje. Es el Byte. Es buena la figura. De hecho, yo la compré porque yo la tengo en 3.5. Creo que sí es 3.5 pulgadas. No, no es 3.5. Creo que es más pequeño todavía. Y me gustó. Mira, tiene su gabardina. Aquí tiene su pistolita. Ahora vamos a enfocar un poquito más. Mira, tiene su pistola. La funda. Y esto es como vinil. Lo que es la gabardina. Tiene su fusca. La figura está bien. Normalmente no todas las figuras de Star Wars me gustan. Hay unas nuevas que ya no me gustan. De repente, a lo mejor un nuevo trooper que por ahí vi. Que me llamó la atención. Pero como que ya no están tan chidas como... Como yo creo que de Rogue One para atrás. No sé qué pasa, ¿no? Porque ya no las hacen tan chidas. Pero este sí. Este es de Rogue One si no me falla. Y si no lo es, pues tampoco pasa nada. A mí la figura me gustó. Por el tipo de gabardina que tiene. Las armas. Algo tiene, pues. Me llama la atención. Está a buen precio. Me gusta. ¿Qué más le hace uno? Uno puede tener una colección decente. Como en algunos videos anteriores he mencionado. Una colección decente y bonita. Con poco dinero. Sin que andes sufriendo. Que ya te quemaste la lana. Por pagar figuras costosas. Entonces, lo que la gente desecha. Yo la verdad con gusto lo agarro. Así que, pues. Los juguetes que nadie quiere. Pueden formar parte de tu colección. Sin estar esperando la opinión pública. O la opinión de los demás. Lo que opinen los demás. Vale gorro. ¿A poco te dan lana? ¿A poco te dicen ten tu domingo? No, no es así. Entonces, después les voy a pasar un tip. Después de que pasen los Reyes Magos y todo eso. Estamos hablando a lo mejor que 15 días después. Un mes después. Entonces, en todos lados las figuras van a estar baratas. Las figuras que nadie quiso. Y hay figuras que no se tienen ni la conciencia de lo que son. Lo que representan. Solo porque los demás dicen que son figuras basura. Y por eso tú no las vas a comprar. Entonces, es un tip que ojalá te pueda servir en esta noche. Y vienen unas figuras bootleg. Fin de semana no voy a subir video. Pero vienen figuras bootleg. Que para la otra semana. Y el próximo este. Después de este video. Viene un video bootleg bien perrón. Y otras figuras por ahí que tengo pendientes. Que la vas a pasar muy bien en este canal. Así es que me despido con esta imagen. Y hasta la próxima.